No podía más, a buscarse la vida vino de muy lejos con una agencia a contacto Y desde entonces, a cada tarde siempre vienen a buscarla para llevarlas al lugar donde trabaja Medio desnuda, en la rotonda, pasan las noches corriendo chulores de vividores que pagan un precio Traga saliva y aguantas que el miedo es más jodido que el sucio dinero Un día más, maquillaje corrido al mirarse al espejo, encerrada en su habitación Y desde entonces, que un empresario la mantiene secuestrada, con su familia la tienen amenazada Y a nadie importa, en la rotonda, pasan las noches corriendo sudores de vividores que pagan un precio Traga saliva y aguantas que el miedo es más jodido que el sucio dinero Sucio dinero Pasan las noches corriendo chulores de vividores que pagan un precio Traga saliva y aguantas que el miedo es más jodido que el sucio dinero ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! Vamos a presentar a una amiga que viene a cantar con nosotros y con nosotras Una canción muy especial El videoclip la ha hecho en area que está por ahí Un trabajo excelente Se llama Somos una y habla de esas cosas que nunca querríamos hablar Del maltrato a las mujeres, no os los permitáis, chicas ni una mano encima un aplauso para Lili vamos con ello